Hola mis amigos que estamos esperando aquí en Tunas. Aquí estamos en Tunas. Aquí está Henry. ¿Cómo está Henry? ¿Cómo nos vemos en el mundo? Es muy interesante que nos vemos aquí. Vamos a ir aquí, ya estamos en barrios sobre todo lo que vivimos. Aquí está Henry Henry. Bueno que tenés gracias al nuestro amigo El Chojer, el mundito también está aquí eventos mundito ahí está, que está apoyando con el auspicio de movilidad, aquí es el hermanazo que tal hermano, que tal Oscarito buenas tardes, pucha increíble hermanito, un orgullo digamos, gracias por hacerme colaborando esta competencia ciclística y cada año vamos a seguir apoyando en lo que se pueda, de cualquier manera vamos a apoyar en ciclística en otras actividades vamos a apoyar, gracias por pensar en mí yo siempre quería ayudar desde siempre, pero gracias y el eventos mundito estará pronto con otro nuevo evento gracias ahí está mis amigos, ya escucharon, pronto que estaré con nuevo evento ahí está, ahí está, bici, bici, bici número 406 él es el misquillo, cíder, cíder, cíder dale misquillo paso, 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 en esta punta pasarísme acá hay quileño, hay quileño, falta hay quileño, hay quileño, falta ya ves en España que a la Isabel Sánchez ha votado en buspecadiza